Muy buenas a todos chicos, soy Antonio Sánchez Migallón en un nuevo vídeo para Hobbit Consolas y es que hoy vamos a mostrar esto que veis aquí, la serie en DVD de Supercampeones, la segunda serie de animación de Oliver y Benji. Tenéis mucha curiosidad por ver esta espectacular edición, sin más dilación, dentro vídeo. Ahora que se ha anunciado un nuevo anime de Oliver y Benji para el año que viene, qué mejor ocasión que recordar la serie Supercampeones. Las nuevas aventuras de Oliver y Benji que disfrutamos en España allá por los años 90. Fijaos, aquí tenemos en el lomo a Tom Baker. Y es que esta serie Supercampeones fue el segundo anime de la franquicia, denominado en Japón Captain Tsubasa J. Y teníamos una serie mucho más resumida que la anterior, con un total de 46 episodios, en los cuales no solo se nos contaba de nuevo las primeras peripecias del New P y del New Team, sino que también se incluían arcos novedosos, como por ejemplo la saga manga World Youth Saga, que no disfrutamos en el primer anime de Oliver y Benji. Esta serie se estrenó ya por 1994 en Japón y la verdad es que no tardamos mucho en verla por nuestros lares. Además, la animación estaba bastante decente gracias al estudio Comets y como veremos, los diseños estaban mucho más estilizados, con unos diseños y unos modelos mucho más adultos que los que disfrutamos en la primera etapa de la serie. Ahí estáis viendo una pequeña bolsita con toda la serie en su interior. Este es el producto oficial que lanzó Junu Media hace algunos años en formato físico para España. Como podéis apreciar, tenemos una ilustración diferente para cada uno de los 12 DVDs. En el último, a Oliver ya jugando con la selección japonesa y en el primero jugando con el Ankatsu. Como podéis ver, la evolución del personaje es considerable. En el segundo DVD tenemos a Tom Baker, que junto a Oliver formaba esa pareja de oro de todos los campeonatos. En el DVD 3, la pantera que lo paraba todo, Benji Price. En el DVD 4, a Mark Lenders y su tiro infalible del tigre. En el DVD 5, un jugador que nos hizo sufrir muchísimo en el Mambo Football Club, Julian Ross, con su enfermedad cardíaca. Y bueno, menciono en especial también al balón, porque en la segunda serie, en Supercampeones, tenía este aspecto que veis, rojo y blanco, a diferencia del primer anime de Oliver y Benji, donde tenía un color negro y blanco. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este unboxing de Supercampeones. Dadle a like, suscribíos al canal también. Y como no, presionad la campanita para que no os perdáis ni uno de nuestros nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.